Así, así concluye esta conferencia muy, muy interesante, muy larga del presidente. Quiero destacar varias circunstancias. El hecho, por ejemplo, de cómo es que el presidente hoy presenta los avances para rescatar a petróleos mexicanos. Asegura que no pudieron los neoliberales neoporferistas destruir a Pemex, como era su reversa intención. Incluso con toda la fuerza presenta al director de Pemex, a Octavio Romero López, quien hace corte de caja de Pemex. Pemex destaca los avances en cinco años, la reducción de la deuda, por ejemplo. Y bueno, después de eso, responde a las preguntas de Dalila Escobar, la corresponsal de Proceso. Preguntas son verdaderamente cuestionables como de costumbre. Son muchísimas preguntas. Yo insisto como corresponsales, como periodistas, por supuesto que tenemos que buscar la verdad con justicia e intentar conseguir la mayor cantidad de información que podamos. Pero pues obviamente también hay que tener ética periodística y permitir que otros compañeros participan, además de la inteligencia suficiente como para poder realizar nuestros cuestionamientos en dos ocasiones, como señala el manual, lo que se solicita, el reglamento ahí de la conferencia de prensa mañanera. Aún así, bueno, pues una serie de planteamientos sobre un supuesto informante que entrevistaron ahí en proceso y que daría a conocer una serie de irregularidades durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en cuanto a la desaparición de millones de dólares por parte del narco, tanto en México como en Colombia, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Hace estos planteamientos verdaderamente cuestionables. Luego le llevo el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las quejas que tiene este ejército que pues siempre, no siempre, pero bueno, en época reciente se ha opuesto al presidente López Obrador. El presidente abiertamente habla de cómo es que efectivamente pues hay diferencias entre entre ambos movimientos. Hace declaraciones muy, muy fuertes, muy, muy fuertes sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como que esto es lo que dice el presidente. Cuando cuando ellos empezaron con el movimiento, bueno, cuando ellos estuvieron en las elecciones, los dirigentes del EZLN no estaban de acuerdo con su gobierno, no apostaban a la transformación por la vía pacífica y electoral. Y pues llamaron incluso a no votar en donde tenían mayor presencia. Dice bueno, pues ahí donde tenían mayor presencia en ese entonces el EZLN arrasaba tanto el PRI como el Partido Verde Ecologista de México, mientras que a Morena le iba muy mal. El presidente, bueno, pues habla de de cómo es que en todo caso se está buscando garantizar la paz y la seguridad ante las quejas precisamente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de cómo es que con lo que no han podido es con el crimen organizado ya ahí en Chiapas. Y hay una parte que de verdad yo a mí me pareció inentendible en el actuar de Dalí Escobar. Fíjese, una de las obras insignias del gobierno de López Obrador son estos caminos que se han realizado en los tres estados que enfrentan el mayor rezago y pobreza. Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estos caminos artesanales que se han creado con la fuerza de la gente provocando creación de empleos, de oportunidades en el fresco de disculpas. Hacemos con los catarros de la temporada en en pues estos sitios, en estas comunidades. Bueno, mire, se lo voy a poner a continuación. No me lo va a creer, pero de la forma más ridícula. Dalí Escobar le reprochó al presidente López Obrador que la construcción de estos caminos en Chiapas ayuda a los narcos. Y yo me quedé, mire, de verdad con el ojo cuadrado. Es que ya no hay ni siquiera, ya no hay cosas que cuestionarle, ya no hay cosas que reprocharle y sale con estas pifias, con estas infamias. Son caminos que son creados en lo general, no? Y que podrían utilizar, que podrían utilizar los narcos o los o los dinosaurios, pues no? O las tortugas o lo que usted quiera, pues no sea que exista cualquier cosa que exista. Puede utilizar esos caminos. Bueno, pues para Dalí Escobar de proceso, el utilizar estos caminos, el hacer estos caminos provoca que los narcos puedan desplazarse. Miren nada más. Estas carreteras no son también pues útiles para los grupos criminales, para todas las actividades que tienen. Para todo, o sea, es un camino, o sea, para que entre la Coca-Cola y la sabrita y este, es que ese razonamiento, este. Sí, es parte del desarrollo que utilizan también. Era muy usado, de que para qué va a ser un camino si va a entrar la Coca-Cola o la sabrita. No, no, más bien que se les impida a los narcotraficantes que sigan. No, no, claro, claro, pero no es por el camino que no hagan caminos. No, no es por el camino, no. Este, al contrario, el camino ayuda mucho. El camino ayuda a la gente. Entonces, si es que, por formas, pues, en algunas de las relaciones, pues, tienen que ser haciendo. Finalmente, el internet a nuestro compañero, pero ahí está, ¿no? Esta circunstancia. Espero que nos estemos escuchando bien ahora y que no se nos esté cortando esta es la nuestra transmisión. Si así es, por favor, díganmelo, compañeros, porque vamos a muchas otras notas que no pueden tener este tipo de, pues, de transmisiones. Entonces, que se puedan escuchar así, me pueden informar si así es como se escucha. Ahora, bueno, de todos modos, miren, este, esto es lo que uno dice. No, no se debe de hacer en el periodismo, la especulación, la recriminación en una conferencia, ¿no? O sea, y aparte una recriminación gratuita, esto fue gratuito, esto fue de la nada, ¿no? O sea, esto de los caminos es ridículo, ridículo, es gratuito.